Don José Monge aprovechó la cámara de TV Sur Pérez Ledón para realizar varias observaciones sobre los sistemas de semáforos que operan en nuestro cantón, en especial sobre la carretera Interamericana Sur. Una de las quejas de este ciudadano generaleño se enfoca en el semáforo que se encuentra en el ingreso a Sagrada Familia. A parte de muchas cosas, el semáforo que está aquí al frente de Agristor no cumple con lo que la ley 7610 y la 8661 que indican que estos semáforos tienen que venir con un sonido, como un pito. No sé si ustedes han escuchado un pito para hablarlo así, más básico. Y ese pito guía a las personas ciegas que pasen, pero ahí no existe el pito. Pero ahorita llegué yo, porque tengo que ir al colegio de Sinai a recoger las notas de mi hijo, una situación ahí, y apreté el botón y solo duró menos de tres segundos. Es más, iba a pasar y no pude, me tuve que echar hacia atrás, porque no dura nada. O sea, el verde dura tres segundos. Entonces, es un peligro latente. Una persona que es sorda, un ejemplo, que tiene guía y pasa ahí, ¿qué podría pasar? Una persona ciega, ¿qué podría pasar? Entonces, yo le pido, ¿verdad?, al MOC o al que le corresponde arreglar esto, ¿verdad?, que verdaderamente se toque en el corazón. Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de vidas humanas. No estoy hablando de mí como persona con discapacidad, estoy hablando de los ciudadanos costarricenses y peseteños que vivimos aquí en Pérez. La preocupación radica en que hay varias deficiencias que complican el tránsito seguro de las personas que tienen alguna discapacidad. Esos pequeños detalles son grandes detalles. ¿Por qué? Porque eso es la vida que le puede costar a una persona. Más, sin embargo, si usted va a la escuela 12 de marzo, las personas con discapacidad en silla de ruedas tienen que pasar por la carretera. No tienen que pasar ni siquiera por las líneas blancas ni nada, hay un muro, tampoco hay pito. Aquí esto está descuidado, sinceramente está descuidado. Si a uno lo ven a la orilla de la calle, a veces el tránsito le dice, córrese a la acera. Y ellos ni siquiera saben que tampoco la acera cumple. Entonces, aquí vemos en la viabilidad, o sea, el acceso, el entorno para proteger con discapacidad es un peligro. Yo, acaba, hace tres días me volqué por Brasilia. ¿Por qué? Porque la acera, yendo al centro antes del puente, primero que está aquí, se cayó la tierra. Es una angostura como así, en la acera. Y un viento nada más me hizo un toquecito así con la sombrilla. Y ya me fui en el barranquillo que había ahí y volcado. Y ahí, imagínense, me fui a una coneta que mide más de un metro. ¿Entiendes? Entonces eso me puede haber costado también la vida. Pero si hubiera sido una persona parapléjica, yo le aseguro que no lo hubiera contado. Este caso lo expondremos ante las autoridades competentes que se reintegran a sus labores normales desde este 8 de enero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!